¡Suscríbete! ¡Me va a subir los lentes! ¡Eh! ¡Retáquense como la tanga, cabronas! ¿Les gustan mis nuevos lentes? Bueno, no son nuevos, yo los había comprado, pero los encontré, cabronas. Cuando me moví. ¡Dejen su like, cabronas! ¡Retáquense como la tanga! ¡Métanse como el calzón cagado y floreado y leopardo rosita! Como te guste, lo que sea. Pero retáquense como la tanga. Pásele, pásele. Ok, cabronas, les traigo otro nuevo video. Hoy vamos a estar buscando... ¿Qué vamos a buscar, flaco? Vamos a buscar unas para que empiece a lavar. Sí. ¡No, cabronas! ¡Lavar no! ¡Las adonas! ¿Cómo las encuentremos? Sí, vamos a buscar una lavadora y una secadora para que el flaco me lave los calzones cagados. ¡Ay, no, cabronas! Ya tiene mucho tiempo que siento que no salemos así como a un lugar. Hasta para encontrar lavadoras y secadoras, pues emociona, la verdad. Pero tenemos salud, entonces tenemos que aprovechar a agarrar las cosas que ocupamos. Como les digo, cabronas, no vamos a ir a buscarlas. Pues, no importa si están usadas, pero el chiste es que vayamos a buscar unas que estén... Que salen, que sirvan o que sirven. Que sirven, que sirvan. Miren, cabronas, aquí dice mujeres cabronas. ¿Dónde? Las vendí muy rápido, mis aretes de mujeres cabronas. Entonces, si quieren que traiga las mujeres cabronas aretes otra vez. Estas me gustan porque las otras, las retacadas, las agarré más grandes. Y están muy pesadas. Estas están perfectas porque no te duele el oído acá. Y las otras se me hacían muy pesadas porque están más grandes. Y decían, asosígate. Estas dicen mujeres cabronas. Entonces, si quieren unos aretes de mujeres cabronas, déjenme saber, cabronas. Y espero que les guste este video. ¿Por qué? Porque el flaco me va a lavar. Ya es tiempo ya de que laves. Sí, 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 lavo, cabronas. Es mejor porque ya cuando las tienes ahí, lavas dos, tres. Tienes ropa mugrosa, no se te va amontonando mucho. Sí, cabronas. Pero pues ya es tiempo de que se ponga a lavar. Bueno, a mano de un lavadero también voy a comprar y ustedes lavar. Ay, el México lavaba. Tengo un lavadero, cabronas, el México en la casa. Yo le dije que me pusiera una. Ya si no las lavo bien. Yo prefiero lavar a mano aunque no me crean, la verdad. Y se lava el mejor. Sí se lava el mejor la ropa así, a mano. Como donde yo me hago. Ay, es que tú la dejas bien cochina, flaca, la ropa, porque el polvo. No, me charpeo a veces también de cemento y eso es bien duro para podérselo quitar con lavadora. Bueno, cabronas, espero que disfruten. Cabronas, nueve, diez años viví allí. La vecina, irán allí, allí, allí adentro. ¿Dónde está la vecina? La vecina, la vecina. Ay, la vecina. Cabronas, aquí vivimos por muchos años y lo extraño, cabronas. La verdad es que está ahí. Modos, miren qué bonito. Hicieron esta carretera nueva, muy bonita. Pero ni modos, cabronas. Y tumbaron, ¿no? Cabronas, estos lentes los compré en la Amazon. Nomás que ya se rayaron o se pintaron. Bueno, acompáñanos, cabronas. Mira, cabronas, miren qué chido se mira esto. Look at this painting. Esto es una arte muy bonita. Wow. Love it. Todo esto es, I like it. Muy bonito. Me gusta porque, you know, ir aquí es, ¿no, flaco? Oh, no. Estamos buscando el lugar. Oh, look at this drawing despacito, flaco. Wow, look at this. This is badass. Tienes ganas de irme a tomar una foto allí. Like, se mira chingón, ¿eh, cabronas? Ese es arte, man. Art, art, art. Yo sé que hay graffitis que a veces vandalizan los, las paredes, pero esto sí está bonito. Ay, esto no estaba, vandalizador. ¿Cómo te llegamos, eh? No sé cómo se llama. Miren, aquí venden cosas así usadas. ¿No te acuerdas el que tenemos? Miren, cabronas, el flaco donde hace la comida, aquí la compramos. La cosa esa donde hace la carne, afuera, aquí la compramos hace como dos años, ¿no, flaco? Por ahí. Y aquí venden cosas. Algo barato, pero que sí. Cabronas, está soleado. And I'm moving here, como que, pinche, tengo un traje. Aún da todo lo que da, pero bueno. Vamos a buscar lavadoras y secadoras, cabronas. Ojalá que encontremos una de buen precio, pero que sirva. Ante todo, lo más importante, que sirva. Cabronas, cabronas. Miren, no lo muevas. Miren, esta es la fresa, cabronas. Miren, le siguen. Jodelia le quiso, miren, que el pelón está tan largo de Jodelia. Se lo vamos a echar hasta aquí, hasta como lo tenías tú antes. ¿Sí, Jodelia? No. Le digo que no ande agarrando nada. Tacos, cabronas. Mira, a veces está bueno para que vean los tacos, mira. Mira esto. No, esa, güey. Vaya. Bueno, vamos a ver qué encontramos, cabronas. Esa hielera está buena para cuando no están. Ah, para la carne. Para la carne, mira. Aquí pueden poner hielos, hacer hielos, todo, güey. Es una hielera. Para que hagas comida. Uy, esta está bonita. Esta está bien. ¿Cincuenta? Bien. ¿Cincuenta? ¿Cincuenta? Esa. Y luego, esta también está bien. Miren, tiene todo ahí, sus cables. A ver. Todo. Miren, cabronas. Hay muchas lavadoras y secadoras. Vamos a ver qué encontramos. Tienen muchos. Este está bonito. ¿Esta cuáles son? ¿Esta cuáles son? ¿Tiene la secadora? Secadora. Esa es la secadora. Esa es la lavadora. Pero esas van así para arriba, ¿verdad? Sí, van para arriba. No, pues, abajo. Esa es la de la lado de la otra. Oh, bueno. Pues, es como esta. También se pueden poner así como están. Ajá. O una al lado de la otra. Muy bien. Si tiene espacio, se pone hasta abajo. Hay buenas lavadoras y secadoras, ¿verdad, Flaco? Sí, están buenas estas. Es bueno. Y luego, más aparte. Puedes subirlas así o puedes... Puedes ponerlas una así. De lado. No tienen que estar así. Puede ser de lado. A ver. También tienen... Vamos a agarrar la albira. Como esta está bien buena. Ah, esta también. Esta es la secadora y esta es la lavadora. Esa es la secadora. Esta es la secadora. Y esta es la lavadora. La lavadora. Aquí. Mira, acá hay todo el equipo, ahí, ¿no? Y lo instalan. Uy, está bien, ¿no? Estas sí están bien. Esta es la lavadora y la secadora. Y están baratas. Buen precio. ¿Verdad, Rodelia? ¿Qué vas a pagar? Ya lo compramos, cabronas. El señor los va a instalar por $50 dólares más. Y vamos a pagar ahorita. A ver. Eso es para que me hagas una. Ópalo. Sí, sencillito, pero bonito. Ya, cabronas. En total, ¿cuánto vamos a pagar? $580. Más el flete. O sea, él los va a llevar y lo va a instalar. Se me hace barato por dos. Se los lleva a domicilio y más aparte se los instala. Ya, cabronas. Ya para mañana voy a poder lavarlos. Entonces, estoy emocionada, cabronas. Estoy emocionada por tener una lavadora y una secadora. ¿Ocho años sin lavadora? ¿Ocho años sin lavadora? ¡Wow! ¿Cómo usted debe sentir lavar en tu propio lavadora y secadora, flaco? No es malo. Pues todo el tiempo es lavar. Pues sí, pero pues, de todos modos, pues ahí tenemos, vamos a tener. Nomás que tenemos que mover mis cajas. Es que no se siente, es lo mismo. O sea, que, pero, donde quiera, bueno, en los apartamentos hay lavadora y secadora, pero el chiste es de que cuando está lloviendo tienes que caminarle y, pues, ahí como está el garage, pues ahí no te puedes mojar, ¿ves? No, está mejor tener lavadora y secadora. Se me hicieron buen precio. Y están grandes para lavar también cobijas. Aquí tenemos, lo tenemos que echar ahorita porque... A joderle a darle mucho. A ver, ¿está no? No, 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 ponle. Tiene un apuño. Ahí está. Órale. Yo también ahorita. Ahorita me voy a desinfectar las manos porque vamos a ir al banco a tratar de sacar porque le vamos a pagar cash. Ok, cabronas, el flaco va a ir a pagar. Yo me voy a quedar en el carro. Yo también. ¿300 dólares? No, 580 saqué. Y este, ya si Dios quiere. Ah, la dirección. Pero, cabronas, vinimos a comprar frutas o mirar a ver qué. ¿Qué flaco le gustan los pepinos aquí? Las sandías, flaco. 5.99. 59 la liga. Y luego, le vamos a ver. A ver. Mira los abollitos. No, esto no es cilantro. Ni se mira. Ah, tus pepinos favoritos del flaco. Este pie, si nunca lo he probado, ¿sabrá bueno o no? Sí, eso es lo que usé para la carne, cabronas. Marrones o algo así que me dijeron. No, no, no. No, no. No, no. No. ¡Gracias! 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 Los elotes Ok cabronas, ya agarramos lo que teníamos que agarrar Cabronas, venimos a la Ross Así bien rápido, antes de irnos para la casa ya Hay muchos cuadros, miren Me gustó este Me gustó este mucho Este me gustó para el cuarto del Checho Porque le encanta Spiderman desde niño Este también me gusta Family makes this house at home Que la familia hace una casa Te dije que Que ores más No te estreses Ama a alguien más Ten fe Sirve a Dios Ese está bonito Me gustó para la cocina ¿Te lo vas a ver? Vamos viendo Aquí están las canastas Para poner la ropa cochina Ahí están las canastas Ya compré unas Aquí hay más canastas Para guardar cosas Ahorita les voy a enseñar las colchas El flaco nomás está allá En las cosas, le digo que se venga A la cama, las colchas Yren cabronas, aquí Aquí es donde quiero venir Para las colchas Le digo al flaco que se compre unas de esas Para poner sus zapatos Esta negra está chida Creo que se sube y se va Están buenos ¿Cuántos cuestan esos? Necesitamos unos bancos Unos tres Silla La silla está perrona Se sube y se baja Get this chair ¿Cuánto cuesta? 59 cabronas Para hacer mis videos ¿Cuánto cuestan? Esta silla cabronas 50 dólares Cabronas, dice el flaco que están caras A mí se me hacen bonitas Pues sí cabronas Es lo que le digo al flaco Esa silla donde está Jodele está chida A ver Jodele Esta está suave Pasé mis videos Me gusta esa Para ponerle así como una A ver Jodele Como aquí estas Las puedes poner Pero puedes poner una planta Una maceta Así decorada Así bien bonito Para agarrarte Cazuelazos A ti Para dar filo Son para dar filo A los cuchillos Necesitamos uno Para el filo Para los de cuchillos Aquí hay otros Es este Mira bonito ¿Cuál este? Este Se mira como la de la cocina Es un cuchillo taquero eh A ver enséñale pues Miren ¿Ese cuánto está? Me mandaron ya cuchillos Pero un taquero no me mandaron Ah Un ocho dólares Este está mejor A ver ese está más caro Pero A ver Siete noventa y nueve Esta boya cabrona Está bien Sí El taquero Oh sí Porque este está bien caro Y ya llevas el filo Este está bien fácil Para cuando Si los muestras grandes Los pedazos Los haces más chiquitos Así Casi de madera A mí casi no me gustan Pero Me gustan más A ver los que agarraste tú flaco Esos están chidos Lo ocupamos The butterfly I like this Inside voice Is trying to think Miren Cabrona Está bonito Hira el rainbow Miren cabrona Qué bonito Me gustó esto Esto viene separado Yo lo arreglé Con una charola Y strong Is the new pretty Y luego El flaco le puso una a estas Esto puedes hacer Y ponerle un papel del baño En el baño También puedes hacerlo Así ven como lo puse yo Y es una canasta negra Si miren Está bonito Yo he visto decoraciones así Y me gustan Cabrona Ya encontré Para pegarle al flaco Y a Y al ojo de ellos Para pegarle esas nalgadas Cuál guarache Cuál guarache A la chingada Con la tabla Miren En las nalgas No cabronas Acabamos de salir de la tienda Y compré Miren qué bonito se ve aquí Miren qué bonito se ve Miren qué bonito se ve Vine a la Ross Pero miren qué bonito se ve Ya le agarré las cobijas Las almohadas A la jodelia Cuadros A jodelia A jodelia A jodelia casi le compré Muchas cosas cabronas Ya después voy a venir Con el checho Porque el checho Necesito comprarle A No ocupar ropa Para la escuela Por fin llegamos cabronas Ok les vamos a enseñar Lo que compramos Ah Para la casa Muele a la mamá Las manos Hablando a ti Porque A la chingada Ok Compramos Un Ay Espérense Se fue para abajo Compramos esto Para la cama cabronas El flaco la escogió Porque como está bien enamorado de mí Puro love 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 Quiere decir amor 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 Nació de mí Nació de ti Nació de ti Amor 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 Esto es para la cama Porque el flaco está enamorado Donde pasa la magia cabronas Ok cabronas A jodelia le compré esto Se me hizo cool Porque como quiere su color Su cuarto coloriente A jodelia le compré una colcha Flaco También le compré a jodelia su cobertor de rainbow Ok cabronas Pásame las cosas de jodelia Le voy a enseñar un poquito Le voy a enseñar un poquito el flaco No ese ya lo enseñé Ok cabronas La jodelia escogió un espejo No sé por qué Yo creo que para mirarse Y luego escogió esto Dice You are my sunshine Como el color A jodelia Y esto Vamos a jugar este juego Yo y el flaco Estos dulces Oh my god Saben guacatelas Uno sabe a Pedo Calcetines Calcetines Coche El sacate ¿Ves? Y uno para que vuela bien el carro Porque Porque apesta pura caca Ja 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 Se crean cabronas Y que más Que más Cabronas También compramos ropa Pero no mucha ¿Y eso para que cocine? Para que Para que yo cocine caldos O para la Ah Casi yo no compré Si compré cosas Pero no compré mucho Porque como ya compré Las lavadoras Y las secadoras Pues nomás agarre cositas Así como Chiquitas Here and there That I needed Ya después me voy a comprar Mi mesa Si Dios quiere Primeramente Dios Cucharas Para que el flaco se ponga Lavar las quesadillas O rebanar Esta me encantó Like Dice Make this house a home Dice Familia Hace Esta casa Un hogar Esto A ver donde lo cuelgo Cabronas Se me hizo muy bonito esto Y chiles Para cuando Para Dicen que es bueno Camar chiles Para que se vayan Malas vidas Vamos a camar Todo este poño Chiles de árbol Chiles de árbol Y Le compre Vestidos Esto es Fuerte Es lo mas hermoso Hay que ser fuerte Cabrona Sea como sea Es hermosa Le voy a enseñarles La fresa Le compre Esta suera Roquera Como camisa Como camisa Y le compre Y le compre un vestido Pero dice el flaco Que esta en la troca También le compre La fresa Porque la ropa De los perritos Estan mas baratos $6 Y en la Peco Estan como a $20 So Si tienen Ah y tambien esto Se me hizo bonito Últimamente I'm like into these flowers Últimamente He estado Eh Como Bien metidas En los girasoles Son girasoles flaco Estas Porque quiero decorar Mi cocina De girasoles De girasoles cabronas So A ver cuando el flaco Me regala unas Ok Aquí Las que tu me distes Excuse me Miren que bonito cabronas Bueno Poco a poco voy a ir Comprando cosas Para decorar Pero lo mas importante Es la lavadora Y la secadora Y ya poco a poco Van a ver que vamos A comprar Después la cama No La cama ya la tenemos Cabronas Después Este La mesa Los tools El flaco se le hizo El flaco se le hizo muy caro Los Las sillas de barrita A mi se me hicieron bien Pero Las cortinas Están las cortinas Muy bonitas Ahí en arroz Pero necesitamos medir Las ventanas Ah cabronas Creo que con Ya me despido de este video Cabronas Pero les iba a enseñar la ropa Que voy a estar vendiendo Me llegaron dos sets A ver cabronas A ver cabronas Uy que guapa Viviana Y ya me voy Porque tengo que tomarme fotos Para venderlas Ah voy a estar vendiendo estos Son pantalones Calientitos Y con la camisa Con su traje Cabronas Muy bonitos Y con la camisa Que hermoso Que perra Que perra Hey cabronas Son estos Voy a estar vendiéndolos Y también Este traje de pantalón Muy bonito Empiedrado Look at this Igual con los pantalones Calientitos Con dos Aquí Dos pockets Muy bonitos Y Esta es manga corta Cabronas Muchas gracias por todo el apoyo Y otras cosas más Unas mochilas Que me van a Que me llegaron de México También de Frida Y ya me van a llegar Una orden grande 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 De bolsas Artesanales De De Guanajuato Otra cosa que quieras decir Flaco Dejen su like Cabronas No se pasen del calzón cagado Gracias por estar viéndonos Gracias por el apoyo Y muy pronto Les vamos a enseñar Los cuartos Ya cuando tenga todo organizado Todo colgado De Jodelia Y el del Checho también Cabronas Las quiero mucho Bendiciones Dejen su like Cabronas Pues aquí estamos ¿Verdad? ¿Qué tienes aquí Fresa? Ya El flaco estaba cantando Fresa ¿Qué se te pegó? Fresa Saluda a las cabronas Fresa Salúdalas Me pegó la fresa aquí en la boca Bueno cabronas Bueno cabronas ¿Verdad? 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 Gracias a todas Gracias a todas Gracias por seguir esta página Y vamos a llegar a un millón Gracias 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 a todos